Esta semana el sector agroexportador se quejó de la supuesta ineficiencia de la nueva terminal de contenedores de Moín. Ellos alegan atrasos que se generan por el sistema de citas para la carga de exportación y el retiro de contenedores, así como un alto costo en las tarifas de operación. Debido a esto, el presidente de la República ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Ministerio de Comercio Exterior y al Consejo Nacional de Concesiones, revisar el contrato con APM Terminals para analizar si en estos casos es posible solicitar una disminución de tarifas y qué otras medidas se pueden tomar. Sí, Costa Rica quiere ser competitivo y Costa Rica quiere mejores precios y quiere agilidad. Para eso es que se llevó esto adelante. Entonces seremos rigurosos con la fiscalización y este proceso lo llevarán adelante los ministros que he mencionado. El mandatario indicó que dentro del presupuesto extraordinario se contempló la plaza de un gerente del Consejo Nacional de Concesiones, que sería el encargado de fiscalizar APM Terminals. Sin embargo, los diputados se opusieron. Yo creo que otra vez aquí hay un exceso. El Poder Legislativo no puede coadministrar. Es el que tiene que ver la materia presupuestaria vecindaria y fiscalizarla, pero aquí claramente hay una limitación a lo que son competencias del Ejecutivo para hacer su trabajo y hacer cosas que son no de interés de un gobierno, de interés de un país. Por otro lado, Alvarado pidió al Congreso aprobar los proyectos de ley relacionados con Javdeva, para lo cual se solicitó un presupuesto extraordinario de 23.679 millones, que se destinará a pagar salarios y obligaciones por tres meses, y también para ejecutar la movilidad laboral. Gracias. 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 Gracias.